Mi vida tú cambiaste, mi corazón limpiaste, tú eres solo para mí Cambiaste mi camino, mis brazos subirí a ser, tú eres solo para mí El sentido de mi vida, y de mi adoración, la belleza es de mi alma, y de mi corazón Has sido mi salvación, eres solo lo que soy, y todo para mí Tú conmigo siempre estás, y nunca me dejan hablar La puerta de todas las negras en mí La puerta de todas las negras en mí Tú conmigo siempre estás, y nunca me dejarás La puerta de todas las negras en mí Pero tú mi gran amor, eres solo lo que soy, y todo para mí Tú conmigo siempre estás, y nunca me dejarás No, 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 no